Fue en Beirut el año del 73 Concha bomba a la puerta del hotel El juego se puso negro El mudó septiembre negro Volarás, volarás Un Mercedes y en su interior Una dama, un detonador El corazón late lento La serpiente y su intelecto Orala, orala Orala Su nombre era Miraya Objetivo de Mossad Ella no sentía miedo La calma, Belhash y el viento Volará, volará Volará, volará El ideal fue tener Una tierra donde crecer Fue Caín O fue Abel La discordia se hizo entender Y el amor Y el amor Ahora sangra aquí Y el amor Ahora sangra aquí Desamor Desamor Fuego Dos milenios Miedo En el muro De los lamentos En esas tierras del fuego Donde la muerte Donde la muerte danse enamorada Los hijos de Caín Mierden su alma En esas tierras del fuego En esas tierras del fuego El amor El amor Una tierra Un 약간 El amor El amor La tierra Entonces De la tierra La tierra El amor De la tierra De la tierra El amor El mensaje de la vida es el que nos dañe en el trabajo de la vida Si nos dañe en el trabajo de la vida, nos dañe en el trabajo de la vida El lugar que el cuerpo no le dañe, el cuerpo no le dañe ¡Gracias! ¡Gracias!